¿Qué pasa con el Poder Judicial y el Poder Legislativo? Una vez más, sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, que aprueba unas leyes que todos debemos de cumplir, se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Hechos que se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal y que ha llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a la huelga. Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, la derogación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales, condiciones laborales dignas para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal. Son, entre otras, poderosas razones que nos conducen a mantener nuestras movilizaciones. Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Un Consejo General de Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho. Por eso, la huelga celebrada en el día de hoy es una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que los jueces y fiscales defendemos una absoluta separación de poderes. Un Consejo General de Poder Judicial realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos. Está sufrido por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foros Judicial Independiente y por la Fiscalía. Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. En definitiva, todas las asociaciones de jueces y de fiscales. Las reivindicaciones son los mismos 14 puntos del mes de mayo, que son reivindicaciones conjuntas de la carrera judicial y de la carrera fiscal y que, lejos de haberse visto satisfechas por la actuación tanto del Gobierno anterior como del actual, continúan en el mismo punto. Hasta el extremo de que, como saben, en los últimos días se ha anunciado por parte de los dos partidos principales el nombre del futuro presidente del Consejo General de Poder Judicial cuando eso es una función que, tanto constitucional como legalmente, le corresponde a los 20 vocales del Consejo General de Poder Judicial que aún ni siquiera han sido elegidos por el Congreso y por el Senado. Lo cual supone un absoluto desprecio por parte de los principales partidos de este país hacia la independencia del Consejo General de Poder Judicial y de la justicia en su pospunto. El regimiento, incluso, ya lo he dicho, ha sido superior a la del mes de mayo, lo cual supone un respaldo evidente hacia la función de las asociaciones tanto judiciales como fiscales en defensa de las reivindicaciones que son compartidas, además, yo creo que no solo por el 80% de las carreras que puede haber hecho huelga hoy, sino por el 100%. Hay que tener en cuenta que la carrera judicial, la carrera fiscal, se trata de unas profesiones bastante específicas y con unas especialidades hasta el punto de que el derecho de huelga no está regulado, se discute por cierta parte de la doctrina, incluso por los poderes públicos, pero es evidente que no está prohibido en el artículo 18, que solo nos prohíbe la Constitución, el derecho de sindicación y el derecho de afiliación a partidos políticos, pero no el derecho de huelga, y creo que lo estamos ejercitando con responsabilidad en el caso de la carrera judicial, ante la falta de respuesta del Consejo General de Poder Judicial para fijar unos servicios mínimos, es el propio comité de huelga el que establece sus servicios mínimos para garantizar, como siempre, los derechos y libertades de todos los ciudadanos en asuntos como órdenes de protección, violencia de género, causas con preso, etc. Solo quería yo también remarcar que por parte de la Fiscalía General del Estado, en la medida que el Ministerio no lo ha hecho, pues se han concretado los servicios mínimos en un comunicado que se han mandado a todas las fiscalías, y evidentemente en el día de hoy se está ejerciendo el derecho de huelga, pero se están cumpliendo evidentemente los servicios mínimos, como ha dicho el juez decano, relativo a todas las actuaciones urgentes e inaplazables, como pueden ser, sin duda, las relativas a prisión preventiva o juicios con personas en situación de prisión preventiva. ¿Detenidos? Detenidos. El jugador de guardia está fundido a pleno rendimiento, el jugador de violencia también, y por tanto, evidentemente, los ciudadanos no van a ser perjudicados en esa época. Por parte de los jueces y magistrados de Albacete, quiero destacar que es superior a la de la jornada de huelga del 22 de mayo. Los voy a dar desglosados. En Albacete Capital, órganos unipersonales, 19 de 23, que es un 83%. Albacete Provincia, los juzgados de los partidos judiciales distintos de Albacete Capital, 8 de 9, 89%. Albacete Audiencia Provincial, 2 de 6, 33,33%. Y Albacete, Reunas Superiores de Justicia, 14, 18, 78%. Total de jueces y magistrados destinados en Albacete y su provincia sería un 76, 78%, muy cercano a 80%. Voy a dar los datos ahora de las fiscalías de la Provincial de Albacete y de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma. Quiero resaltar que cuando hablo de la Comunidad Autónoma, hablo de la Fiscalía, que tiene su sede aquí en la Comunidad Autónoma y no de todas las fiscalías de la región, que estamos recabando los datos y a nivel regional todavía no sabemos los datos fidedignos y ciertos. Pero a nivel provincial, en la Fiscalía Provincial de Albacete, de 17 fiscales, han hecho huelga 11, lo cual supone un 64,70%. Y en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, con una plantilla de cuatro fiscales, han hecho huelga tres fiscales, lo cual supone un seguimiento del 75%. Como ha dicho el juez de Cano, son datos que suponen un seguimiento de la huelga mayor que la que se hizo en el mes de mayo. Serían 15 fiscales respecto de una plantilla total de 20 fiscales, un 75%. Un seguimiento bastante alto, un porcentaje bastante alto, ya se ha dicho por parte del juez de Cano, y supone una afluencia masiva de los fiscales, en este caso a la huelga, en defensa de nuestras reivindicaciones, que hay que decir que respecto del mes de mayo estamos en el mismo punto de partida. Se ha avanzado algo, muy poquito, pero realmente la postura que se ha avanzado es mínima respecto de las solicitudes y de lo que nosotros solicitamos. Hay que ver el movimiento de fichas. Realmente, hasta ahora ya he dicho que los avances han sido mínimos, a partir de ahí tendrá que sentarse también a negociar y ver cuál es el ofrecimiento que se hace por parte del Ministerio. Y a partir de ahí analizarlo y en función de ese ofrecimiento, si se van dando pasos algo más sólidos y más intensos, pues quizá evidentemente no llegaremos a un día como hoy, que es muy triste para todos, porque hay que dejar claro que ningún juez y ningún fiscal quiere hacer huelga ni llegar a lo que ha pasado en el día de hoy.